No me deja ni difícil de pesadilla, o sea que tiene rejugabilidad el puto juego Al igual que el primero tenemos que pasarlo en los diferentes modos de juego Cosa que está de puta madre Y bueno vamos a ver un poquito que tal, que rollo lleva esto A diferencia del anterior que estaba en inglés O me he descargado yo la versión en inglés y no lo he encontrado en español Este, se pueden elegir tanto voces en inglés como en japonés Como textos en varios idiomas incluido el castellano Yo lo tengo puesto con voces en japonés y textos en castellano O sea no voy a tener que puto traducir como antes que ya habéis visto que... Bueno me voy a callar La revolución industrial fue el inicio de una nueva era que amenazaba con cambiar los palos humanos La espiritualidad ya no sería la guía, pero no todos aceptaban el cambio En 1783 cuando las llamas de la erupción del Lucky habían sumido en las tímidas consorcionalistas a toda Europa Una horda de demonios surgió de las sombras y asoló ciudad tras ciudad en Inglaterra Era un mensaje El gran vida de alquimistas que temía que el ascenso de la industria es quitar a los mecenas acaudalados Había hecho lo inimaginable para protegerse Los alquimistas habían creado mediante artes ancestrales los unefragmentos Humanos a quienes trasplantaron cristales que los vinculaban con el poder demoníaco Sacrificaron los unefragmentos y abrieron así las puertas del mundo a los demonios En fin, eran inocentes perdidos en la vida Y aunque la ingles se ha conseguido expulsar de sus virros infernales Ya se había pagado un precio enorme En cuanto a los unefragmentos, que seguro que en inglés tiene mejor nombre, pero bueno Se creyó que todos habían muerto en el rito de sacrificio, pero sobrevivieron dos Sangetsu y Miriam, supongo Aunque creo que había más personajes en el otro juego, así que... Ah, vale Gebel, un muchacho que de milagro no murió en el ritual Y Miriam, una chica que no participó en la ceremonia debido a un misterioso sueño que se apoderó de ella justo antes de que empezara Que esa es la del primero Diez años han pasado y la humanidad pronto se olvidó de la tragedia Joder, pues sí que se olvidan rápido de la tragedia Los demonios se han regresado, presagiados por un castillo enorme Que bien podría ser el de Drácula Miriam despertó en ese mismo instante O sea, llevaba diez años en coma Tiene que estar hostilada de cojones Cuando supieron que Gebel era el creador de este nuevo sangleto ritual, Miriam y el chemista Johannes Emprendieron el camino al castillo maldito No podía faltar un puto castillo El galeón surca los mares como una flecha que se acerca a lo inevitable Todo esto en la prueba no lo había leído, o sea que necesitaba leerlo justo ahora para... Guau, estaba buscando el mando, eh Y esto tengo que jugarlo con un teclado Vais a ver el cambio de rollo de un juego a otro Muy, muy sutil, ya veréis De momento ya se va notando un poco bastante el cambio de rollo Y aún así es lo mismo, pero está guapísimo Johannes, estás seguro de que fue... Se me había olvidado Guau, voy a... Si tengo que jugar con el teclado voy a tirar la Gatocamp todo el puto rato Vale, vamos a coger bien el teclado por aquí Vale, me voy a tener que acercar mucho a la Feocamp, pero da igual Johannes, estás seguro de que fue... Fue obra de Gebel, Miriam, no hay duda Es muy difícil de creer, sin girar a nadie No estaría viva si no fuera por él, tiene buen corazón Lo sé, sé cómo te sientes, pero los hechos hablan Y el infierno que soporto hace 10 años corrompería... Igual me estoy espoileando del primer juego No, porque la historia ponía que era diferente Hablaba de Shangetsu y ya está No me estoy espoileando, yo creo Porque el Gebel ese, a no ser que salga en el primer... No tengo ni puta idea Miriam, quiero que sepas que lo siento Lo que te hicieron mis hermanos es imperdonable Y nos han dicho que se ha despertado ahora, justo ahora Eh... tras 10 años, con la aparición del castillo El error fue de ellos, no tuyo Tú siempre nos cuidaste Claro, pero es que Miriam la acabamos de conseguir en... Al final de la primera fase del que he estado jugando antes Entonces... Guau, igual le ha pasado algo, no sé Me voy a espoilear un poco, pero bueno Debería jugar primero entero el otro, que no es tan largo Y luego jugar a este, pero... Da igual, supongo Bueno, olvídalo Johannes Tenemos que concentrarnos en la tarea pendiente Si Gebel... Es que me sale Gebel en el cerebro, no sé por qué Creo que lo ha pronunciado Gebel o algo así Si Gebel es responsable de invocación, tengo que detenerlo Le di mi palabra Debería hacerlos yo, era mi mejor amigo Yo soy la única que puede Los experimentos me prepararon para el combate Que sirvan para algo 10 años, ¿por qué entro en ese letargo? Ojalá tuviera la respuesta Solo sé que el hechizo que tuvo el tiempo para ti Era avanzado y arcano O sea que básicamente la maldijeron Y la dejaron ahí, te jodido Pero mientras observaba el flujo de la magia en el cuerpo Pude predecir el momento exacto en el que despertarías Ah, Shouka Pronto tocaremos tierra Deberías prepararte Este cofre contiene equipo esencial Es buen momento para empezar a usarlo Vale, esto sí que lo hice Abrir el cofre y equiparnos la daga Que es el arma de De Miriam Que ha cambiado para hacer su látigo Con rango infinito Por una daga de rango muy corto Lo cual me jode bastante Pero bueno Vale, vamos a equipar Novedad calzado de Kung Fu Que eso no lo chequeé a equiparlo No sé A ver No, quitar no Debería ser en Lo intenté equipar en accesorios antes Y en cuerpo Y en ningún espacio me cabe Así que supongo que será para otro personaje Vale, cogemos el cuchillo Vamos a reanudar la partida Bien, estás preparada El próximo paso es Pelear contra este hijo de puta Me ocuparé de eso Vale, si no recuerdo mal Era con ratón y teclado Que estaba yo con las crucetas La Q para dar Wow Un paso hacia atrás Y el botón izquierdo para Atacar Y estoy haciéndolo como la mierda Un enemigo de tutorial Que ya me han metido dos hostias Pero bueno Y aquí lo importante del juego Que lo he visto antes Fragmento Forma cristalizada de energía demoníaca No pueden manipular a los humanos comunes Y esto se supone que nos da habilidades Fragmento con jurador Pulsa F para activar un proyectil mágico Gasta PM Salpicadura cerulea Arroja una bola de agua Que rebota hacia los enemigos O sea que nos han dado dos mierdas Dos poderes al eliminar a este enemigo ¿Era un fragmento? Había olvidado la sensación Parece que esto Nos lo van a indicar mucho más En el primer juego Como agarras intrusas Que rasguñan los huesos La energía demoníaca Se convirtió en ese fragmento Que se ligó por la fuerza Al cristal que llevas en el cuerpo A ver voy a tocar una cosita por aquí Vale, todo correcto Te otorga una fuerza inigualable Pero con el tiempo El cristal te devorará Creí que el procedimiento Que descubriste Frenaba la degradación Esto me parece Que vamos a tener que jugar El primer juego entero Porque Hay cositas que Que las muestran Como si Ya debiéramos Conocerlas Por ejemplo La mecánica esta Si, pero no asegura Que estarás a salvo Si absorbes una gran cantidad De fragmentos Conozco los límites De mi cuerpo Mejor que nadie Y necesitaré Toda la energía Que pueda conseguir ¿Qué pasa? Sergio Spain Muy buenas Estamos aquí dándole Al Bloodstain Y muchísimas gracias De nuevo por lo de ayer Estamos aquí jugando Un ratito Así que nada Espero que te muele Este puto juego Que ha salido hoy Justamente Así que lo estoy Probando un poquito Y vamos a ver Que tal Estaba O sea Debía haber jugado Primero entero Al anterior Que he estado dando Un ratito antes Porque nos están hablando De varias mecánicas Que yo creo Que salen Al anterior Y nos Las están comentando Un poco por encima Como si debiéramos Conocerlas de antes Así que bueno Vamos a continuar un poquito Gracias por dejarme elegir Bien No te decepcionaré No si puedo evitarlo Prométeme que no te exigirás Demasiado Y justo se lo llevan Así que vamos a ver Que Como entraron Los demonios del castillo De haber invadido el barco Se vienen para despertar Los músculos Recordad que lleva 10 años en coma Y ya está teniendo Que pelear Contra putos bichos Así que Está un poco jodida Nuestra amiga Vale Vamos a petar lámparas Como el de antes Que aquí parece Que estamos pillando monedas Más que Utilizaciones de magia Y demás Aquí va por MP Así que supongo Que habrá también Pociones que recuperar Los MP y demás A ver Vamos a ver Que tal está este juego Es la primera vez Que lo veo Pero me suena Un RPG Es un Un estilo Metroidvania Este juego Y es uno de los Géneros Que me mola a mi Así que vamos a probarlo Un poquito De hecho La host Es brutalmente buena Voy a Voy a coger la monedita Esta y Voy a subir un poquito El juego Porque la host Es muy 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 buena Vale Vamos a Tocar un momentito Esto A ver Donde está Aquí el mezclador De volumen Cojonudo Lo vamos a dejar Por aquí Permanente Para ir subiendo Bajando el volumen Y aquí como la host Está guapísima Lo voy a subir un poquito Yo creo que Ahí estará bien Eso es Es un Metroidvania Y a mi Este género Buah Un Metroidvania Pero Ajustado a A los tiempos Que corren O sea Bastante Se ve bastante bien Solo Llegué a matar Un enemigo En las pruebas Y demás O sea que es Mi primera A ver Una poción De puta madre Es mi primera partida Esto De hecho No conocía a su predecesor Que lo estaba jugando Un ratito Antes Al principio del stream Y tiene buenísima pinta Tiene buenísima pinta Lo único que Me tengo que pasar El anterior entero Antes de A entrarme mucho en este Porque siento que Que necesito conocer Primero la historia Del Del primero Ya que esta tía Sale en el primero Y por lo visto En el segundo Lleva 10 años en coma Por algún motivo Le metieron un hechizo Y demás Pero bueno Eso lo tendré que mirar Del primero Este dispositivo Responde a la magia Quizás solo deba hacer Acercarle la mano Vale Pulsamos botón derecho Y se abre Nuestro poder mágico Vale Y ahí van apareciendo Ya enemigos Tiene una pintaza De la hostia Este puto juego Tiene una pintaza Brutal Ese enemigo No parece que Wow Va pasando Si no voy a bajar No voy a No voy a quedarme ahí Esperando a su Wow Vale Si solo tiene ese rango Podría Wow Vale No, no puedo Vale Mientras solo sea ese ataque Puedo meterle Una Wow Vale Me da tiempo a 3 Y a irme hacia atrás Aunque a veces Vale Se muere rápido Menos mal Cogemos hierro Que no se para que será Y en el cofre Anillo oxidado Que a saber para que es Será un accesorio Vamos a ver Donde está el puto inventario Con la R Vale Vamos a intentar equiparnos Ese anillo en accesorios Anillo oxidado Pero que hace A ver Anillo cubierto de rumbre Defensa 1 Con 1 Que no se lo que es con Así que vamos a ponerlo Igualmente Porque nos sube estadísticas No tenemos ningún accesorio Más Si no tenemos nada Para el cuerpo No tenemos nada Para el cuerpo Así que vamos a Puto continuar Tiene pintaza Este puto juego O sea Un Metroidvania Con gráficos actuales Y demás Y con seguramente Mecánicas actuales O sea Que va a estar guapísimo Cojonudo Esto era Lo que justo nos dijo Nos dijeron En el primero Que podíamos hacer con What the fuck Level up Lo que nos dijeron En el primero Justo cuando cogí a Miriam Que no llegué a utilizarla mucho Que podía deslizarse por Por Los sitios estrechos esos Y que yo no sabía Pasar por ahí Con Sangeetsu Para eso estaba Miriam Y parece que También lo puedo hacer En este juego Así que nada Vamos a continuar Por el sitio estrecho Que parece que es por Donde había que continuar Y lo dicho Es un Metroidvania O sea Que ahí tenemos el mapa Ahí arriba Y no Supongo que siendo Un Metroidvania No será lineal O sea Podemos continuar Por múltiples caminos Y seguramente Tendremos que hacer Backtracking Para investigar Todos los caminos Que nos dejemos O sea que Me hago un puto pajote Con este juego Creo que he movido No Si He movido la cama Un poquito Siempre Me da por darle Hostias a la puta cam Y siempre me la acabo Cargando bastante A ver Mediante mis estudios He descubierto la existencia De los siguientes atributos Corto, impulso, golpe, fuego, hielo, trono, luz, oscuridad, veneno, maldición y piedra O sea que voy a tener que aprender bastante Sobre los atributos Supongo que Corto, impulso y golpe serán los tipos de atributos con armas Yo por ejemplo tengo una daga Pero estoy haciendo Estoy haciendo estocadas O sea Eso será Impulso Sí, impulso por el iconito Sí, impulso por el iconito Corta será con espadas Supongo Con ataques cortantes Obviamente Y golpe será con mazas O con martillos O algo así Y lo demás Lo de fuego y el otro No luz y oscuridad Será atributos mágicos O sea Tendremos magias de esos elementos O quizá armas que también peguen con esos elementos Y veneno, maldición y piedra Estados alterados Supongo que será O sea No parece que sea otra cosa diferente Así que Ahora bien Teníamos dos caminos para avanzar Y ahí ya había visto una cosa rara Que parecía un boss o algo Derecha Que es un dead end Y por abajo Y por arriba Que no puedo Avanzar Pero bueno Vamos a ir primero por la derecha Porque parece un dead end Así que Aquí puedo guardar el progreso Oh, what the fuck Vale Esto es como Como en el Hollow Knight Grabamos en banquitos Vale Vamos a grabar en la partida De Vendetta Extreme Y vamos al primer punto de guardar Y estamos a nivel 2 No sé si luego con los niveles Te darán puntos o algo Es la primera vez que Que lo pruebo Así que no tengo ni puta idea Y según el mapa No hay nada más por aquí Así que vamos a continuar Por el camino hacia abajo Vale Así Vale, ahora bien Tenemos Camino por izquierda Y camino por abajo Voy a investigar primero Por la izquierda Para no dejarme Nada Ahí está Va Un puto Metroidvania Pero actual Tío Las ganas que tenía yo de jugar Tengo bastantes Castlevanias pendientes Por cierto Pero No sé He visto He visto en Steam Justo El anuncio este Y digo Voy a probarlo ¡Suscríbete al canal!